El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando Cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió que lo acompañara nadie Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegaron a casa del jefe de la sinagoga Y encontró el alboroto de los que lloraban Y se lamentaban a gritos Entró y les dijo ¿Qué alboroto y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida Se reían de él Pero él echó fuera a todos Y con el padre y la madre de la niña La cogió de la mano y le dijo Talitacún, que significa Contigo hablo niña, levántate La niña se levantó inmediatamente Y comenzó a caminar Tenía doce años Y se quedaron totalmente admirados Les insistió en que nadie se enterase Y les dijo que dieran de comer A la niña Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Pueden tomar asiento En el Evangelio de este domingo Contemplamos al Señor Que está predicando el reino de Dios Y a sus palabras el Señor acompaña Numerosos milagros, prodigios Y signos que manifiestan que el reino de Dios Está ya presente en él En la persona de Jesús Y vemos en el Evangelio Como el Señor realiza Dos milagros A petición Uno del jefe de la sinagoga Jairo Que estaba su hija gravemente enferma Y le pide al Señor Que vaya A imponerle las manos Para que se cure Y viva Y otro milagro Que es También de sanación De hemorragias Que padecía una mujer Durante doce años Había gastado Todo su dinero La habían sometido A tratamientos Distintos Y no sanaba Esta mujer pensó Que con solo tocar el manto De Jesús Quedaría curada Cuando una mujer Tenía ese tipo de hemorragias Era considerada impura Y no podía acercarse a nadie Por eso Ella Que ha escuchado hablar de Jesús No Va de frente al Señor Sino por detrás Y no toca A Jesús Sino el manto de Jesús Mueven A estos dos personajes A Jairo Y a esta mujer La fe La fe en Cristo La fe en Jesús A quien han escuchado A quien han oído predicar A quien De quien han escuchado Como ha sanado Como ha curado A otras personas Y movidos por la fe Se acercan al Señor Y se acercan De una manera reverente Rogando Con insistencia La oración Que es tan importante En nuestra vida cristiana Echándose a los pies De Jesús La adoración La adoración Tanto Jairo Como esta mujer enferma Poniéndose de rodillas Delante de Jesús Reconocen que en este hombre Jesús de Nazaret Hay alguien más Que un simple hombre Vislumbran ya En Jesús La divinidad Y por eso hacen ese gesto De adoración De adoración Que importante Esencial En nuestra vida cristiana La adoración Al Señor Especialmente En el santísimo Sacramento Del altar Los contemporáneos De Jesús Veían en él Un hombre más Los que llegaban A la fe Descubrían Que en ese hombre Jesús Está Dios Más Que ese hombre Jesús Es Dios Con nosotros Y lo adoraban Nosotros ahora Nos acercamos Al Señor Que está Realmente presente En el santísimo Sacramento Que ven Nuestros ojos Nuestros ojos Ven Un trozo De pan Pero nuestra fe Nos dice Que ahí está El Señor Porque así Lo ha dicho Él Es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Es mi sangre Que se derrama Por ustedes Y la fe Nos lleva A comprender A saber Que no es solamente Un trozo de pan La apariencia Es de pan Pero la realidad Es el mismo Cristo Vivo Glorioso Resucitado Y por eso Lo adoramos Y por eso Hoy Iniciamos Esa adoración Perpetua Del santísimo Sacramento Que es una gran Gracia Para todos Nosotros Para toda La ciudad Para toda Nuestra iglesia De la prelatura De Moyobamba Y para la iglesia Universal Y el mundo Entero Porque la adoración Al santísimo La adoración Al Señor Es obra De ángeles En el cielo Y nosotros Ya en la tierra Queremos hacer Esa obra De los ángeles Que alaban Bendicen Y adoran Al Señor En el cielo Es La obra más grande Que podemos hacer En la iglesia La adoración Al Señor El reconocimiento De Dios En medio De nosotros En las especies Del pan Y del vino Que han sido Consagradas Y por la palabra De Dios Por la palabra De Cristo Y la fuerza Del Espíritu Santo Se han convertido En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Así pues Hoy que están aquí Los adoradores De una manera especial Yo les animo A seguir adelante En esa tarea Y a comprometernos Con el Señor Una hora De adoración Al Santísimo Vale más Que muchas acciones Buenas Que podamos hacer En la iglesia O en el mundo Porque es una acción Que va directamente A Dios ¿Por qué estás aquí Adorando? Por Dios ¿Qué estás sacando tú aquí? ¿Estar con el Señor? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues ya quiero hacer En la tierra Lo que voy a hacer Eternamente En el cielo La adoración Al Santísimo Si pues Que seamos Muy fieles Al turno Que cada uno Se ha propuesto ¿Eh? También a esos turnos De De madrugada Que son los que más cuestan ¿Verdad? ¿Eh? Pero también son Los más agradables Porque eso de romper El sueño Para ir a adorar A Dios Es muy grande Es muy grande ¿Eh? Eso de De a la una De la madrugada A las dos A las tres A las cuatro A las cinco ¿Eh? Salir De casa Para venir a la capilla Del Santísimo Y estar Una hora Con el Señor Aunque estemos Medio dormidos Es muy grande Yo les animo A que perseveren Para que No cese La adoración Para que la adoración Sea realmente Continua Y perpetua ¿Eh? Durante el día Y durante la noche ¿Eh? A mí me hace mucho bien Cuando En mi turno Del jueves Vengo a las dos De la mañana ¿Eh? Y veo Que El último jueves Estábamos Diez personas Ahí A las dos De la madrugada ¿No? Que bien Eso va a traer Muchos frutos Espirituales Y materiales A nuestras familias A nuestras personas A nuestra iglesia Así pues Como hizo Jairo Como hizo esta mujer enferma Postrémonos también nosotros En la presencia Del Señor Roguémosle con insistencia Con Perseverancia Porque el Señor Recompensa La fe Cuando el Señor Vio que Jairo Que le pedía Que curara a su hija Y le dicen Si ha muerto ya La niña se ha muerto ya No molestes Al maestro Ya déjalo Y Jesús le dice No temas No te preocupes No te preocupes Tú ten fe Tú ten fe Y lo que no esperaba Jairo Es Que resucitara Jesús A su niña Y el Señor La resucitó Y a la mujer Que padecía Esas hemorragias Con solo Tocar el manto Por la fe Que había puesto Esa mujer Quedó sanada Los milagros Nos ayudan A reconocer Que Jesús Es el Hijo de Dios Que es Dios Con nosotros Los milagros Nos ayudan A fortalecer Nuestra fe Nuestra fe Y Los milagros Que hace Jesús Sanando Una enfermedad Del cuerpo O resucitando A un muerto Tienen Un significado Profundo Trascendente En la enfermedad Vemos En la enfermedad Del cuerpo Vemos Que hay Otra enfermedad Que es más peligrosa Que es la La enfermedad Del alma Que es el pecado Que es el pecado Y en la muerte Del cuerpo Vemos Que hay Una muerte Que es mucho Más peligrosa Que es la muerte Del alma Cuando vivimos Instalados En el pecado Y no hay Arrepentimiento Y no hay deseo De cambiar Y no hay deseo De pedir perdón Ni de mejorar Nuestra vida Cuando un cristiano Vive así Aunque tenga Vida física Su alma Está muerta Está muerta Está muerta Y el mismo Que es capaz De curar Una enfermedad Del cuerpo Y de resucitar Un muerto El mismo Es capaz También De sacarnos Del pecado Con el perdón Con el perdón Y de darnos Nueva vida Resucitando Nuestra alma Muerta Por el pecado Por eso El Señor Ha dejado El sacramento Del perdón Para dar vida A nuestras almas Y sanarnos De la enfermedad Peor Que podemos Padecer Que es el pecado Porque el Señor No Su misión No consiste En curar Todas las enfermedades Del mundo O en resucitar A todos los muertos Que se mueren Porque si no Ya había que cerrar Las funerarias Y no habría hospitales Todos los creyentes Estaríamos bien sanos Y no moriríamos Porque el Señor Si fuera lo importante Eso Nos resucitaría Siempre Esta niña Moriría Después ¿Eh? Y esta mujer Que padecía Hemorragias También De repente Pues cogió Otra enfermedad O sea No tenemos Nunca que pensar Que cuando vemos Un milagro En el Evangelio Es que A este hombre Que el Señor Sana Ya no va a quedar Enfermo jamás En la vida No A lo mejor Le cura La parálisis Pero le viene Un cáncer O a esta niña Que resucita Jesús Ya es que no va A morir nunca Sí Moriría Claro Claro Porque a veces Pensamos Pensamos así Pensamos así Y a veces Pues Le queremos Que el Señor Nos sirva Para quitarnos Las enfermedades Y para que prolongue Nuestra vida Aquí en este mundo Y esa no es Y esa no es la misión De Cristo Los milagros Los hace el Señor Para poner de manifiesto Que Él es Dios Y que tiene poder Sobre las leyes Del cuerpo Y de la naturaleza Que Él está por encima De las leyes Naturales Pero la misión Que trae el Señor Y la misión Que ha encomendado A la iglesia Es de tipo espiritual Es para la salvación No tanto de los cuerpos Sino de las almas Para la salvación Del alma Porque el alma Es lo inmortal En nosotros Y es lo que va A ir a la presencia De Dios Para ser juzgada Por eso Nosotros tenemos Que dar Mucha importancia A nuestra alma Y poner Todos los medios Que el Señor Nos da Para que nuestra alma Esté sana Y el cuerpo Que hacemos con Él Pues cuidarlo También Claro que sí No es voluntad De Dios Que despreciemos El cuerpo Y que si está enfermo No le hagamos caso No Hay que poner los medios También Para nuestra salud Corporal Pero la misma Fuerza que ponemos Para que nuestros cuerpos Estén sanos Y limpios La misma fuerza Hemos de poner Para que nuestra alma Esté también sana Y limpia Porque muchas veces Nos dedicamos Demasiado al cuerpo Y no nos dedicamos Nada Al alma Y entonces Vivimos Un desequilibrio En nuestra persona Porque somos Cuerpo y alma Por eso Tenemos que decirle Señor Yo también necesito Que me sanes Que me sanes No solo De mis enfermedades Del cuerpo Sino sobre todo De la enfermedad De mi alma Porque estoy Porque estoy en pecado Porque vivo Alejado de ti Porque no te tengo En cuenta Porque vivo Como si fuera un animal Como si no tuviera alma Como si no tuviera espíritu Necesito que me resucites También De la muerte Del alma Que padezco Si se lo pedimos Al Señor Con fe Pues el Señor También Nos dará Vida interior Vida Nueva Bien Pues así es Los milagros Siempre tienen Ese Ese significado Transcendente No se quedan Solo En la curación Del cuerpo O en la resurrección Del cuerpo Sino que nos están Evocando También La vida Del alma Pues démosle Gracias al Señor Por esta palabra Que hoy escuchamos Y pidámosle Al Señor Que todos Nosotros Podamos Vivir sanos En nuestro cuerpo Y en nuestra alma Que así sea Amén